¡Suscríbete al canal! 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 Hay pros y contras cuando si de integrar una selección se trata, tomando en cuenta a veces la premura del tiempo, no tienes que apostar, eso ha sucedido a nivel internacional. Por ejemplo, Irving, cuando hubo la necesidad, en algún instante, por ejemplo, México 86, de pronto agarraron la base de Pumas, cuando ha habido otros eventos también internacionales que hay poco tiempo o que un equipo pasa por un buen momento futbolístico, toman de base a alguna otra escuadra ahora, no sé qué tanto tiempo les tocó de preparación pero toman de base, ya lo comentaba Aurelio Charales y también parte de la moderna, hay de pronto una inercia de juego, ya los chicos más o menos se conocen y esto puede ser un poco más fácil para el entrenador, pero también con mucho más compromiso Sí, este bueno, a mí se me invita el proyecto antes de irme a Toluca con la Sub-15 me comenta Aurelio del proyecto que iba a ser la base de Charales y sobre eso íbamos a visorear algunos jugadores, yo desconozco mucho las categorías infantiles, ya que yo estoy enfocado más en las juveniles pero con la ayuda del profe Ángel Flores y la ayuda del profe Carús cuando yo estuve en Toluca pues ellos estuvieron observando, cuando yo regreso y ya me integro a la selección Sub-12 más o menos me dieron una lista y posteriormente el día sábado yo empecé a visorear algunos jugadores que necesitaba yo ver en ciertas líneas ya y de ahí se hizo una preselección de 20, 22 jugadores si no más recuerdo y ya sobre eso empezamos a trabajar las líneas, ya que ya traen una base Charales, un equipo muy bien trabajado por el profe Carús más o menos el estilo del profe Carús como el de como el que me gusta trabajar a mí nada más obviamente él trabaja otro sistema y yo trajo otro sistema pero los chavos se adaptaron al sistema que yo necesitaba y sobre eso busqué los jugadores de refuerzo para que se adaptaran lo más rápido posible ya que estábamos a tres semanas de trabajo Charales está la Moderna son los que más integran esa escuadra otros equipos otros equipos que aportan está Dominic que es el hijo de Chubo Román que juega con la academia de Chubo Román está uno de Tiburones Vistamar y está un jugador que se llama Fabián que es de Chivas bueno este Chico Vistamar no es el chico goleador ¿sí? no no es que habíamos visto hace algunas temporadas incluso en el torneo anterior un chico de Vistamar me parece que es una cautela mayor sí es mayor ok bueno pues es una responsabilidad y qué tiempo has tenido este digo a esta edad pareciera que es que es complejo pero son chicos que están como una verdadera esponja ¿no? entienden todo captan todo y es de mucho seguramente no táctico de mucho mayor facilidad para que asimilen y para que hagan caso ¿no? pareciera pareciera el equipo está muy bien trabajado por el profe Carús y obviamente es un equipo que sale tocando la verdad yo estoy muy sorprendido del plantel de Charales porque es un equipo que sale tocando es difícil que a esa edad salgan tocando por lo regular le enseña al profe que que la reviente que salte líneas pero este equipo está muy bien trabajado y obviamente hay jugadores que ya han trabajado con ellos en torneos exteriores y pues ahí se llevó una base fuerte se llevó una base fuerte he trabajado lo que es lo táctico lo táctico los tiros de esquina a favor en contra tiros libres por izquierda por el centro por derecha cómo nos tenemos que parar y si lo han entendido pero pues hay que estar atrás de ellos porque así como son esponjita también se distrae mucho si me ha costado pero si estoy convencido que van a ser un buen papel los niños conociendo la manera de trabajar de Carlos Carús Carlos Carús local él obviamente ha dirigido equipos profesionales incluso de tercera división no dudo que estos chavitos estén disciplinados al 100% en ese sentido y por el otro lado preguntarte Aurelio ¿se pensó en algún momento de que fuera justamente la organización Charales la que representara por los tiempos de manera íntegra este combinado de la europeza? Sí mira Felipe normalmente nosotros cuando tenemos un programa con tiempo y sabemos fechas con anticipación obviamente escogemos a los entrenadores que de alguna manera tienen peso específico en la liga y ellos con tiempo van visoreando y hacen de alguna manera un orientador de chicos cuando tenemos el tiempo como ahorita que se nos avisa un mes antes del torneo ya no tenemos tiempo para visorear entonces ¿qué se hace aquí en estos casos? se le invita normalmente a representar a la liga al equipo que más competitivo tengamos en ese momento ya sea el campeón o el segundo lugar o el equipo que marcha en esos momentos en primer lugar Charales llegó a la final de copa con Chivas la perdieron 2-1 pero en el transcurso de la temporada de copa nos demostró Charales y lo que llevamos de liga que son de los equipos más compactos que tenemos en esa categoría por lo tanto y aparte de eso a sabiendas que tenemos a Carlos Carlos al frente de ese grupo pues no lo dudé en lo más mínimo a hacerle la invitación entonces por algún detalle que no viene al caso se hizo a un lado y un paso a la derecha para que fuera a ir en el que tomara las riendas y sí no creo yo que tengamos algún problema en ese grupo ya que está muy compacto solamente había que darle 4 o 5 elementos de esfuerzo y que el entrenador que estuviera al frente supiera coordinar esos elementos fíjese que para nuestros amigos que nos están viendo si tienen ustedes la posibilidad la oportunidad de ir a ver este campeonato estatal se lo recomendamos es una categoría en donde nos ha tocado ver de cerca a los chavitos de este mismo nivel jugando al fútbol como grandes tocando la pelota ya lo decía Irving por ejemplo Charales la moderna y otros equipos más que ya entienden el juego y de qué se trata no revitan la pelota salen tocando tratan de darle sentido lo que a veces los grandes no tienen esa tranquilidad o esa facilidad o esa paciencia ellos lo intentan fútbol de 24 kilates garantizado yo te preguntaría porque es una es una categoría Irving de muchísimo nivel futbolístico y este obviamente solamente pudieron elegir 18 este obviamente tiene que jugar solamente 11 porque es de 11 supongo pues ahí viene tu gran problema porque todos todos supongo tienen la misma calidad como para estar de arranque y muchos otros que se quedaron fuera si cuando se hizo la preselección pues obviamente fue poco tiempo de observar a los jugadores se pidieron más jugadores a últimas no se integraron pero este yo también traté de buscar por poco tiempo tratar de buscar que se adaptaran al sistema si no hay trabajo hay niños que tienen mucho talento pero les falta trabajo hay que explotarle ese trabajo pero pues no tenemos tiempo ahorita fue cuestión de tiempo entonces yo traté de buscar lo que más adaptar a lo más rápido posible a un estatal ya por experiencia ya sé lo que en esas categorías desconozco mucho los estatales pero este equipo estoy muy sorprendido porque salen tocando saben hacer sus recorridos saben salir entonces este son muy inteligentes estos niños son muy inteligentes y sobre eso vamos a seguir trabajando este estos chavos los que se quedan con los 18 hay mucho talento y obviamente tenemos que pues nada más son 11 y los chavos tienen muchas inquietudes de profe porque yo no voy a alinear hoy no voy a entrar o sea yo trato de trabajar con el cuadro titular y hacer mis variantes pero bueno eso hay que explicarle al niño pero pues es difícil que lo entiendan como un joven oye este señalar que por ejemplo hay solamente tres elementos fuera de los de la base que es Charales y la moderna ya comentábamos que está el niño de Chivas Veracruz está el de el de Sefor Román Dominic este está el de cuál es el otro Iker de Tiburones Vistamar de Tiburones Vistamar se entiende y bueno este para quienes no estamos tan dentro del del esquema de cómo se convocaron o cómo se hizo este selectivo se hizo obviamente un esquema de visoreo pero si estos tres chicos que no son parte de ese conglomerado base están dentro de este de estos 18 es porque te aportan un extra un algo más que necesitas dentro del esquema ¿no? si por ejemplo Fabián de Chivas es un niño fuera de serie le falta trabajo pero es un niño fuera de serie yo cuando lo vi jugar de hecho por ahí hay un video es el 10 de Chivas hace cosas que luego un chavo de 15 17 años no lo hace o sea es muy inteligente el niño es el típico jarocho canchero canchero Iker es un niño que tiene mucho potencial tiene mucha garra tiene mucho corazón y este y después de esos jugadores necesita uno porque saca la casta a la hora de que no empiecen a llegar llegar a llegar o tratar de aguantar un marcador para poder salir adelante son jugadores que luego necesitas y Dominic pues ya es un jugador también un niño fuera de serie obviamente sacó el talento de su padre yo creo que lo va a superar si Dios quiere pero ya es un niño que también ha trabajado con Charales se adapta muy bien al sistema ya ha trabajado muchos torneos con Charales entonces este pues ahí fue y ya pues la base de la moderna son jugadores que también ya han trabajado con Charales porque Charales sale mucho a torneos o sea independientemente del torneo de la europea y luego invitan a jugadores así es y se van integrando ya saben cuál es la filosofía ya saben cuál es la disciplina y sobre todo lo más importante hacerlos jugar en conjunto porque de manera aislada así como lo comentamos son jugadores que son talentosos pero a veces esto no es suficiente cuando se trata de un juego que finalmente es un juego de conjunto sí los niños han adaptado mucho al sistema de Charales y todos se han adaptado a mi sistema y sobre eso hemos trabajado obviamente ahí tengo jugadores que son diferentes que luego no sueltan la pelota pero a veces necesitamos esos tipos de jugadores al final que revolucionan el partido Julia García nos dice buenos días por acá también nos saluda Ed de Rochoa dice saludos también nos saluda Ana María Casas Márquez dice saludos y bueno pues nuestro amigo que nos están viendo en este momento Aurelio te quiero preguntar porque obviamente en este esquema de directivos cuando se trata de llevar una selección a veces no hay que lidiar tanto con los niños hay que lidiar mucho más con los padres en ese sentido cómo está el asunto los padres cooperan es decir son abiertos llevan a los chavos los tres disciplinados porque es parte también fundamental del armado de una selección Sí fíjate Felipe pues ya llevamos años en este ambiente futbolístico y sobre todo cuántas selecciones no han participado y yo creo que aquí esta selección no tenemos problemas quiero aprovechar este espacio para agradecer en este momento a la organización Charales sobre todo a Carusco que nos han prestado el espacio para entrenar que son los martes allá en la Tampiquera y los miércoles esa preparación física la lleva Carlos Caruso entonces es un hombre muy apegado a la disciplina que es lo que necesitamos en esta liga y los chicos trabajando con él estamos muy bien disciplinados y los papás o lo consiguen los papás llevan esa línea y están colaborando también yo me acerqué tuvimos tiempo y forma para meter documentación a la asociación para la organización federada los Charales ya desde hace más de un mes tenían sus credenciales entonces realmente no nos han dado problemas es una organización muy disciplinada ¿ya tienes información de cuándo arranca cuáles son los partidos y más o menos el esquema? se va a componer de 10 equipos dividido en 3 grupos el grupo A va a tener 4 equipos el grupo B va a tener 3 equipos y el grupo C va a tener 3 equipos se va a jugar el grupo A todos contra todos en el grupo B y C los que descansan se enfrentan entre sí para que cada quien tenga sus 3 juegos que se necesitan califican el primer lugar de cada grupo y pasa el mejor segundo iniciamos este viernes con los 5 juegos de la primera jornada a las 4 de la tarde comienzan 3 juegos que está incluido en nosotros iniciamos contra el intermunicipal que es el que descansa del grupo C y después nos toca jugar el sábado a las 11 de la mañana contra Córdoba y se vamos a las 3 y media en el campo 7 contra Coaxacualcos B y ya en semifinales se juegan a las 8 y media de la mañana del domingo campo 5 y 7 y se vamos con la final a las 2 de la tarde en el campo 5 ¿Ustedes están en qué grupo? en el grupo B ¿en el grupo B es que es el de la muerte? Córdoba Córdoba y yo creo que está muy equilibrado está muy equilibrado obviamente Armando yo creo que tomó en consideración lo de siempre en el grupo A puso como cabeza como cabeza de grupo al campeón en este caso Coaxacualcos en el grupo B quiero pensar que fuimos nosotros la cabeza de grupo por estar en Veracruz y en el grupo C me parece ser que fue la municipal entonces no, está muy equilibrado está muy equilibrado el grupo yo creo que no hay un grupo de la muerte desconocemos como vengan a algunos tres o cuatro equipos nosotros ya los conocemos más o menos cuál es el nivel que traen este tipo de ligas entonces pues esperamos iniciar el día en el primero primero que nada con el primer triunfo ante el tema municipal ahora Irvin determinante la presencia y la participación de los padres de familia es una es una categoría de los papás influye mucho en la banda este depende obviamente de los gritos de qué grites de qué digas de cómo empujas a los chavos qué tanta qué tanta injerencia permites tú de los padres porque obviamente tú dispones un esquema táctico tú lees a un niño a ver tú le tienes que mover aquí tienes que hacer tal cobertura tienes que ir acá pero luego los papás en la línea este digamos este pensamos y vemos otra cosa y qué tanto has hablado con los padres en ese sentido y qué tanto los chavos saben a quién le tienen que hacer caso yo yo casi no he platicado con los papás yo le he dejado esa tarea a Aurelio yo me he enfocado más con los niños pero yo lo que he observado de los papás ahorita porque fueron pocos juegos de preparación que este que dejan hacer mi trabajo ellos son respetuosos están respetando mi trabajo quizás porque no me conocen quizás porque vengo de las juveniles con selección quizás están creyendo en el proyecto yo el día de ayer platiqué con ellos en el grupo que motivaron a los niños porque pues yo los puedo motivar pero ellos también los niños necesitan motivación de sus padres que no los presionaran que solitos se van a ir dando los resultados que dieran buena vibra que los que les hagan entender lo que es un torneo entonces este yo creo que esa parte los papás han respetado mucho mi trabajo y han dejado trabajar al niño y ahora también para eso sí invitarlos a que apoyen a que vayan a que se junte la más porra posible para impulsar a los chavos eso sí les hace bien sí, sí, claro de hecho me hizo una entrevista a la Liga Oropesa hice la invitación y nuevamente le hago la invitación a todos los que nos están viendo que vayan al estatal que vayan a ver buenos partidos que vayan a apoyar a la Liga Oropesa si son de la Oropesa que se sumen a este proyecto ya que si somos campeones vamos a representar todo el estado de Veracruz no vamos a ir representando a la Liga Oropesa vamos a ir representando todo el estado de Veracruz y pues que ahorita nos apoyen nos apoyen que vayan si tienen un espacio vayan el viernes el sábado ahí que el sábado es la jornada futbolera de la Oropesa yo le he dicho a mis equipos de la Moderna que a los papás que vayan a apoyarnos porque nosotros necesitamos buena vibra muy bien pues ya para finalizar Aurelio si se nos quedó por ahí algo en el tintero solamente saber ¿ya hay evento nacional o hay que esperar la confirmación después de ese certamen el campeón sea cual fuera el campeón ¿ya hay fecha y sede? no no todavía no yo creo que normalmente siempre las estatales salen de 30 a 40 días de un nacional parece ser parece ser que va a ser en abril en abril va a ser el nacional y que posiblemente y de acuerdo a como ha estado el esquema reciente después con las instalaciones de la Federación Federal de Fútbol no dudo que también puedan ser ahí ¿no? yo creo que a lo mejor que estuvo en las instalaciones podrá haberse fijado si hay campos adecuados para esas categorías o a lo mejor los achiteó desconozco yo sabía que la 15 y la 17 ya iban a ser fundamentalmente en las instalaciones de la Federación y además por razones obvias es una categoría en donde es material para todos los equipos de la primera división y tenerlos ahí en las instalaciones de la Federación General de Fútbol siempre es importante ¿algo más Irving que se nos haya quedado en el tintero? no pues nada más que agradecerle primeramente a la Liga Opesa por invitarme a este proyecto agradecerle a los delegados que nos prestaron los jugadores agradecerle a la organización Charales por siempre apoyarnos ahorita se trabajó también en el campo azul que es de las instalaciones de Charales también agradecerle al profe Carús por sus tips por apoyarme en el trabajo porque también trabajó de la mano conmigo también a los padres de familia apoyarme de que lleven a los niños a entrenar a que estén ahí con la documentación al corriente y pues agradecerle a toda la gente que siempre nos está apoyando en esta cuestión de que es proyecto de selección y pues espero en Dios que podamos dar buenos resultados y por qué no ser campeón Aurelio la invitación viernes tres y media contra es a las cuatro estamos tratando de ver sugerencia a la asociación de que se recorra media hora más ante los partidos nosotros no tenemos ningún problema por jugarlo a las cuatro pero los que están programados a las cinco treinta posiblemente si va a ser un poquito las seis y media que ya está oscureciendo pero bueno si no pasa nada es a las cuatro de la tarde nuestro primer encuentro y pues invitar a todos a toda la gente toda la familia lo pesa para que nos apoye que se sienta el peso de estar en casa por lo mínimo en campos no en sede en campos y el sábado pues yo creo que no tengo que pedirle ahí van a estar jugando treinta y tantos partidos de la liga ahí van a estar en un momento dado quiero pensar que se van a acercar mucha gente a ver el juego de las once de la mañana muy bien un saludo por aquí nos dice buen día Julio García dice donde dejaste a Don Pancho y a Pedro pero bueno a Pancho lo está esperando el pan que trajo Aurelio y que no ha llegado pero el que no llega el que se fue a la villa perdió su silla Pancho él anda de viaje estaba por regresar incluso nos prometió que aterrizando del avión andaba en Playa del Carmen que aterrizando el avión iba a vender el programa seguramente no lo dejaron las condiciones climáticas estaban muy fuertes y seguramente lo llevaron a casita a descansar y en el caso de Pedro tuvo un inconveniente pero estará el próximo viernes ya con nosotros Aurelio gracias gracias Sirvin amigos vamos a ir a la pausa y volvemos aquí a los jefes opinan y volvemos aquí 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 el censo de población y vivienda ahora es en marzo el censo sirve para saber cuántas personas somos cómo vivimos y cómo es nuestro entorno en beneficio de todos debemos estar abiertos y responder las preguntas del entrevistador del INEGI por eso cuando en marzo toque tu puerta le debes decir pregúntame 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 censo de población y vivienda 2020 INEGI conociendo México pregúntame 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 opinan jefes.com.mx. Ahora sí que me dejaron solo, dijera Pancho Alonso, como político en desgracia no vino Pancho Alonso, no estuvo Pedro Muñoz Amudio, nos acompañaron los representantes de la Liga Europeza, estábamos viendo hace algunos instantes antes de arrancar el programa, Benito como un auténtico kamikaze fue y grabó escenas de los vientos del norte que están azotando el litoral veracruzano, ahí por el Boulevard y Martí y bueno, pues usted no tiene absolutamente nada que hacer por ese rumbo, por esa zona de la ciudad, no se acerque, preferible estar en casita sin ningún problema y bueno, pues esto seguramente en lo que se refiere a la intensidad del viento se va a incrementar en las próximas horas, la única ventaja es que muy seguramente para el amanecer del día de mañana ya estarán las condiciones mucho más tranquilas. Un saludo para Julia García, nos preguntaba por Pancho ya lo comentábamos, nos preguntaba por Pancho, nos preguntaba también por Pedro Muñoz, el día de hoy tienen falta. Bueno, destacar, antes que otra cosa suceda, volví a ganar la quiniela de la liga MX, estábamos con ausencia de Pancho, Pedro Muñoz y un servidor, hicimos nuestros pronósticos y bueno, la verdad es que estuvo muy complicado, muy complejo el asunto porque fueron seis visitantes los que ganaron este fin de semana, ganó Santos, ganó San Luis, ganó Monarcas, ganó América, ganó Chivas y ganó Pachuca. Todos de visita, normalmente es poco lógico que en una jornada más del 50% de los equipos ganen de visitante, siempre es complicado ganar de visitante y bueno, pues esto hizo que con muy pocos aciertos se hayan generado en las apuestas o en los pronósticos que hicimos, de cualquier forma me impuse a Pedro Muñoz, tres, tres puntos, tres aciertos a dos. Bueno, dentro de la información de la Conca Champions, rápidamente les comentamos el de ayer, Cruz Azul se impuso a el equipo de el Pormor United, este conjunto jamaicano y que pues lo deja fuera ya Cruz Azul, cuatro goles por cero, en un encuentro en donde se tardó el conjunto Cruz Azulino en carburar, hay quienes estaban apostando que iba a ser una goleada desde el minuto uno, digo no fue así, se fue labrando poco a poco la victoria y bueno, pues Orbelín Pineda al minuto 22, hasta el minuto 22 luego de por lo menos un par de atajadas milagrosas por parte del portero del conjunto jamaicano, marco Orbelín Pineda al minuto 22, un buen remate dentro del área de Tijera, marca el primer gol del partido, después Lucas Passerini al minuto 59, Pablo Cepelini al minuto 76 mediante la pena máxima y Jonathan Borja al minuto 90, hizo cuatro goles por cero, triunfo para el equipo de la Máquina Celeste que ya de esta forma avanza, deja atrás los octavos de final, avanza los cuartos de final de la Conca Champions, el día de ayer nos llamó muchísimo la atención, no apareció como si hubiera pensado Sebastián Jurado en la portería Cruz Azulina, apareció Alisson y después obviamente le preguntaron al señor Robert Dante Ziboldi acerca de este tema y bueno, pues dijo que es tema de derrotaciones que lo seguirá haciendo, que le seguirá dando movimiento y juego y minutos a los jugadores que de pronto no están participando en la liga, en el caso del veracruzano jurado, él tomó parte en el partido de ida y en Jamaica y ahora bueno, le dio minutos a Alisson, pues no sé si el segundo o el tercer portero ya, porque si los va a estar alternando, no hay segundo portero, el número uno por supuesto es Corona y la segunda plaza se la tendrán que ir disputando, no sé si esta sea parte de esa disputa entre estos dos arqueros para ocupar el segundo puesto en la portería Cruz Azulina. Al día de hoy varios partidos entre otros, el América que va a enfrentar a Comunicaciones y Tigres que va a enfrentar al Alianza, esos son los partidos en donde están presentes los equipos mexicanos y también debe de jugar el León, el León no, este duelo en donde el conjunto esmeralde enfrentará los ángeles, así que bueno, pues obviamente partidos interesantes, partidos que se antojan de alto nivel, precisamente dentro de la actividad de la Conca Champions. Dentro de la actividad de la Champions League, el día de ayer un duelo en donde estábamos siguiendo muy de cerca la participación del Nápoles por la presencia del mexicano Irving El Chucky Lozano, ya había anunciado desde la previa el señor Gattuso que no lo ocuparía, que no tendría minutos el mexicano, bueno finalmente así fue y más allá de lo que se pensara acerca de qué equipo saldría favorito o saltara como favorito en este duelo, estaba enfrentando al Barcelona, a pesar de ser visitante del Barcelona, saltaba como gran favorito, bueno pues el conjunto del Nápoles con un esquema muy hermético, un esquema de un candado a ultranza en sector defensivo, logró primero ponerse arriba en el marcador, un gol por cero, esto fue al minuto 30, fue precisamente Mertens, el hombre que puso adelante al conjunto napolitano y después Griezmann al minuto 57 ya para la parte complementaria y después Arturo Vidal que salió expulsado, Arturo Vidal al minuto 89 marca, bueno no, más bien salió expulsado, Griezmann fue el hombre del empate, está yo pensando que hubo una segunda anotación, no, Barcelona insiste empata uno con el conjunto del Nápoles, Griezmann el hombre que emparejó la situación al minuto 57 y Arturo Vidal que salió expulsado al minuto 89, se era baja para el siguiente enfrentamiento, así el triunfo pues digamos con una, pues digamos con una ventaja, no entre comillas, no un triunfo, una ventaja entre comillas para el Barcelona que el empate lo obtiene en calidad de local, de visitante, perdón. El León el día de hoy enfrentará a la Juventus, el Real Madrid hará lo propio en otro duelo de estos octavos de final de la Champions, enfrentará al Manchester City y bueno pues son el complemento precisamente de lo que ocurrió el pasado, la pasada semana en donde se arrancaron precisamente con la fase de octavos de final partidos de ida, esos son los partidos de ida, el complemento de los partidos de ida de la Champions en donde por supuesto la goleada, llama la atención la goleada del Bayern, tres goles por cero sobre el Chelsea, esto fue en calidad de visitante y dentro de la información de la Liga MX, bueno pues el próximo fin de semana arranca ya la actividad de la jornada ocho, ya jornada ocho del fútbol mexicano, por cierto el de ayer estábamos viendo la conferencia de prensa en donde de manera formal y oficial Jürgen Damm, este delantero del equipo de Tigres, veracruzano por cierto de Tuxpan, Veracruz, anuncia su partida a la MLS, en esta conferencia de prensa que compartió con Ricardo del Tuca Ferretti, bueno pues el Tuca lo tundió, palabras más, palabras menos, que futbolistas que no están comprometidos, tienen la puerta abierta, la puerta muy grande, abierta para salir del conjunto de Tigres, yo pensé que eran, las entrevistas eran separadas, estaban en la misma conferencia de prensa y bueno pues Jürgen Damm prácticamente casi llorando, agradece las atenciones de Tigres, agradece también las atenciones de Ricardo del Tuca Ferretti, obviamente el chico agradecido, no estaba muy cómodo, eso es un hecho dentro de la conferencia de prensa porque estaba compartiendo precisamente la mesa o la conferencia de prensa con Ricardo del Tuca Ferretti al que obviamente ya seguramente antes ya le había informado que al terminar la temporada Jürgen Damm estaría pues emigrando al fútbol de los Estados Unidos, esto por un lado, por otro pues yo creo que con esto muy difícilmente Jürgen Damm tendrá participación en lo que resta del torneo, hay un precontrato y por supuesto que nada se beneficiaría el equipo de Tigres, el equipo de Ricardo del Tuca Ferretti con ponerlo a jugar en lo que resta del torneo, tiene una plantilla impecable el conjunto felino, aunque en este momento no esté marchando como se esperaba, de hecho el equipo de Tigres está fuera de zona de calificación, el pasado fin de semana perdió contra Cruz Azul y por supuesto que el tema no es nada fácil, el momento es crítico para el equipo de Tigres y por supuesto en este caso para Jürgen Damm, vamos a ver el equipo de Tigres está ubicado en la posición número 13 con un total de 7 puntos, el primer lugar ya lo decíamos, asume las riendas el conjunto de las Águilas de la América luego de ganar este fin de semana un gol por cero al colero, los rayados del Monterrey, el León es segundo con 15, Pumas está ya, lugar 3 con un total de 14 unidades, Cruz Azul le sigue con un total de tres en el cuarto sitio, le sigue Querétaro, le sigue San Luis, Juárez y el equipo de Santos Laguna, estos ocho equipos en zona de calificación. Y ya por último, antes de despedirnos, comentar un par de notas, esto nos llamó muchísimo la atención, el día de ayer empezó a surgir el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es que especialistas del Comité Olímpico Internacional anunciaron que están analizando la posibilidad de suspender los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a causa de la expansión del nuevo coronavirus COVID-19. La verdad es que sería una pérdida en dos sentidos, económica, obviamente todo el esfuerzo, todo el trabajo, de toda la preparación de todos los países, pero antes que nada está la salud de todos y cada uno de los atletas que se darían cita a esta competencia a nivel mundial. Y por otro lado, comentar que ya arrancó el abierto mexicano de tenis y el día de hoy nos desayunamos con una grata noticia. Jornada larga, la que se vivió el día de ayer por la noche en el torneo mixto de Acapulco, con victorias importantes para ciertos jugadores y particularmente pues hay que destacar que la estadounidense Stephens partía como la primera cabeza de serie del cuadro femenino. Lo que no esperaba la estadounidense era que fuera Renata Sarazúa, 270 del mundo e invitada por la organización con un welcar, la que pusiera el punto final a su aventura en el cuadro. La tenista mexicana nacida en 1997, se anotó el triunfo más importante de su carrera 6-4 y 6-2 los parciales y llenó de esperanza a un público local que lleva varias décadas esperando a un tenista que le haga vivir estas emociones. De hecho, estaba de manera simultánea, si mal no estamos, estaba Rafa Nadal jugando de manera simultánea y bueno, pues cuando se enteraron de la proeza que estaba llevando a cabo y que estaba concretando la mexicana, bueno, muchos, muchos espectadores se salieron para acudir al escenario en donde estaba presente la mexicana que finalmente ganó y que avanza a la siguiente ronda, insisto, una gran sorpresa, una sorpresa muy grata para el tenis, el tenis mexicano. Yo creo que es todo, un saludo para Pancho Alonso, para Pedro Muñoz Amudio, estaremos en contacto el próximo, el próximo viernes, si Dios lo permite. Amigos, hasta la próxima. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Veracruz. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toque el entrevistador del INEGI, ábrele y dile. Pregúntame. 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 Me da pena. Pregúntame. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Pregúntame. 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 Pregúntame Gracias por ver el video.